Madres y padres de familia buscan dar solución a la pérdida de año de sus hijos en la unidad educativa Luis Fernando Ruiz en la ciudad de La Tacunga. Aducen que es en una sola materia la pérdida de año y por décimas. En este caso por nuestros hijos que se quedaron de la unidad educativa Luis Fernando Ruiz, 58 estudiantes, de los cuales son de diferentes cursos. Son tanto en turismo, servicio hotelero y fueron pocos los estudiantes que avanzaron a pasar. De los según hasta donde los mismos estudiantes son casi 50 estudiantes que ya no pasaron. Y adicional de eso, dando gracias a Dios, hemos unido los padres de familia, otros padres de familia que ya saben cómo ha sido la actitud de esta licenciada Vanessa Nevar. Quien hoy doy a conocer, ha habido problemas de años anteriores, un llamado también a esta unidad educativa, al señor gobernador, al señor presidente de la república, al ministerio de educación. No pedimos que nos regalen las notas, no queremos tampoco que, o somos también conscientes como padres de familia. Nuestros hijos no son malos estudiantes, han sido buenos profesionales, es en una sola materia que se quedan y son con un promedio que tenían de 6.50, 6.95, 6.75. Desde el 11 de julio se han acercado hasta el distrito de educación de La Tacunga para que les brinde alguna solución, un puesto que han tratado de hablar con la profesora y el rectorado de la institución y no han logrado alguna solución. Lo cual nos han cerrado las puertas, incluido desde la vice-rectorado, yo no sé por qué ahí no hay un rector o una rectora, yo siempre veo que desde los años anteriores ha venido así, pedirle de la manera especial también, hemos acudido donde ella, lo cual ha habido negativa de todos, no nos han dado oportunidad para defender la nota de nuestros hijos, lo cual el día de ayer acudimos al distrito, dice que no nos pueden ayudar porque fundamenta que ella tiene todo el proceso que ha llevado todo este año lectivo, lo cual eso también quiero hacer saber a todos los padres de familia. Nos hacía firmar siempre las hojas, antes de atendernos nos hacía firmar las hojas, eso ha sido la parte fundamental que es ya su respaldo para poder, cuando hay denuncias está el respaldo desde aquí. Han solicitado al Ministerio de Educación la recalificación respectiva y se encuentran en dicho proceso. Me mencionó la señorita Norma Villamarín que podemos apelar a este artículo, es lo último que podríamos hacer, y de ahí si vean a ver qué más podemos hacer, ahorita nos quedarían apelar. No descartan acudir hasta el Distrito de Educación de la capital del Ecuador hasta tener una solución, indica la madre de familia. Frente a esta problemática educativa consultamos la perspectiva del presidente de la Unión Nacional de Educadores en el Cantón Latacunga, Freddy Traves. Según el dirigente, esta problemática se da por varias causas, entre ellas, no contar con autoridades en cada institución. Si el Ministerio de Educación no aplica la norma legal, no aplica la base legal, entonces nosotros no podemos juzgar a las demás personas. Entonces, si no hay autoridades, si no tenemos quien controle, si no hay el seguimiento, si no tenemos un vicelector con funciones administrativas, si solamente son encargados, entonces ¿cómo podemos exigir el cumplimiento de las funciones? Además, explica que el proceso de recalificación se debe dar en un plazo de 15 días. 15 días plantea la norma en el artículo 40. En 15 días pueden apelar y efectivamente la decisión educativa será lo que tiene que determinar en el asunto. En este año se retomó los exámenes supletorios y se dejó atrás las diferentes posibilidades, tanto exámenes remediales, de gracia. Es por ello que desde este año se registrarán pérdidas de años escolares. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.